Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue el ahora Queridos oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿cómo estáis? Ya casi, casi, casi rozando el verano Ya igual la fase en la que estéis, ¿estáis seguros? Estoy segura, segura de que estáis a puntito de salir a la playa, a la montaña, a pasear a ver a vuestra gente que ya es sola Bueno, pues en esta semana desde que el talento nos ha abandonado por partida doble Aquí estamos nosotros, para por lo menos no dejar caer la bandera del optimismo, del buen rollo, de la información y de la mirada crítica Así como siempre, esto es DLV Radio, esto es La Escola con Nuria Yo soy Nuria y empezamos King Yang, menos es más, polos opuestos que nunca se juntan King Yang, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan Bien mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan Tal cual a tu carosal, los que se oyen pero no se escuchan King Yang, que vaya a dar desequilibrio por una mantana King Yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja King Yang, sal o entrar de un laberinto lleno de puertas King Yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran King Yang, como vas, como lo ves, tu veleta y la mía señalan rumbos distintos King Yang, como vas, como lo ves, tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos Bueno, pues como siempre empezamos con el reporte del COVID-19 Esta semana pues tenemos los datos del mundo, de Europa, de España y de todo Mira, en el mundo tenemos ya 7.652.949 contagiados De los cuales tenemos que lamentar la muerte de 425.888 muertos Y hay 3.631.280 curados En el ranking de países que tienen más incidencias sigue estando Estados Unidos, que ya pasa de los 2 millones de diagnosticados Pasa también de los 114.000 muertos Y tiene 547.386 curados España está en el quinto lugar del ranking mundial Y cuenta con 243.209 diagnosticados De los cuales hay que lamentar de momento 27.136 Pasecimientos y 150.376 curados Como digo, España es el quinto país del mundo Con más casos detectados por detrás de Estados Unidos Brasil, Rusia y Reino Unido Desde el 31 de enero que se confirmó el primer caso Para hacer un poco de repaso de cómo está el patio La comunidad autónoma más afectada es Madrid Que contaba ayer con 70.231 casos Y luego ya viene Cataluña, que le sigue bastante de lejos Con 59.400 Castilla-León, Castilla-La Mancha, País Vasco y demás Pero bueno, los números, como son los números En la primera vez que los números son relativos Porque como no sabemos muy bien lo que pasa Pues las comunidades autónomas van avanzando Desavanzando, escalando, desescalando Y tenemos pues diversas novedades En cuanto a las fases de esta semana Sabemos que, por ejemplo Hay partes de Cataluña que ya van a pasar a fase 3 Sabemos también que Madrid pidió pasar a la fase 3 Y sabemos también que Galicia Va a ser la primera comunidad autónoma En pasar a la nueva normalidad Que no nos gusta un pelo Por otra parte, como hemos hablado también En otros programas de esta cadena A partir del 15 de junio y a partir del lunes Se va a empezar a hacer un programa piloto En las Islas Baleares y en las Canarias Para que empiecen a llegar turistas Porque si no, la economía este verano Va a ser un absoluto desastre Y sin embargo, además de eso Pasan más cosas También ha habido rebrotes Ha habido pequeños en Milbao También ha habido rebrotes en Cataluña Pequeños, controlados Que no parece que vayan a estar para atrás Ni la desescalada Ni la nueva normalidad Sin embargo, en esta... Bueno, durante este tiempo Han pasado otras cosas Y esta semana Sabemos que nuestros colegas Los riders Que son amigos de esta casa Desde el primer día Han tenido un pequeño enfrentamiento Con el Ministerio de Trabajo Según recoge el periódico El Economista.es Tres asociaciones de riders Se enfrentan al Ministerio de Trabajo Y diciendo que ellos quieren ser autónomos Repartidores de Globo y de Líbero Envían una carta a la ministra Díaz En la que le piden mantener su estatus Solicitan cambios en la ley Para tener vacaciones pagadas Y fijar tarifas Los planes del Ministerio de Trabajo De convertir a los repartidores De las grandes plataformas Como Globo y de Líbero O Uber Eats En esa área Dos antes del final del verano Ha dividido los casi 15.000 riders Que trabajan en estas plataformas La asociación Riders por Derecho Se reunió el pasado lunes Con la ministra Perdón, esto es la semana pasada No es la semana pasada Para abordar su situación laboral Durante el encuentro Díaz garantiza a los portavoces De la asociación Que su departamento Sigue adelante con el proyecto de ley La ley Riders Que aborda el reconocimiento laboral De este colectivo Sin embargo Así La asociación autónoma De riders Que son nuestros amigos Que vienen aquí Cada vez que los llamamos Y la asociación española De riders mensajeros Formada por algo más De 3.500 Asociados Han enviado una carta Al ministerio En la que defienden La necesidad De mantener su condición De autónomos Para contar con independencia Flexibilidad Que requieren Aunque sí Piden algunos cambios Bueno Pues nosotros Como los riders Son como de nuestra familia Nos hemos ido a hablar Con los riders Con los riders Con Cristian López Que es del colectivo De la asociación De riders autónomos Y nos ha explicado Cómo fue la reunión Con la ministra Cómo están las cosas Y qué es lo que va a pasar Así que Nos hemos vuelto A dar la vuelta Valga la redundancia Y acordaros Que nosotros empezamos Las entrevistas De la pandemia De la gente Que trabajaba en la pandemia Con los riders Y ahora que estamos Saliendo de la pandemia Volvemos a los riders A ver cómo han pasado Todo este confinamiento Y cómo está el patio Con el Ministerio de Trabajo Os dejo con Cristian López Bueno pues esta semana En la Escola con Nuria Volvemos a donde empezamos Cuando toda esta pandemia Que es hablar con los riders Con nuestros colegios Los riders Que son muy amigos De este programa Ellos y ellas Porque chicas riders También hay Y queremos saber Cómo les ha ido Desde que hablamos con ellos A finales de marzo Hasta ahora Y también queremos saber Que nos expliquen un poco Porque han estado reunidos Con la Ministra de Trabajo Cuál es su futuro Porque hay como Una especie de divergencia Entre que los riders Sean trabajadores De las empresas De las grandes plataformas Pero sin embargo Hay otro grupo de riders Bastante importante Que también quieren ser Trabajadores autónomos Y parece que esta libertad De elección Es la que está en juego Para todo esto Estaremos con nosotros hoy A uno de los representantes De la Asociación Autónoma De riders A Cristian López Que estamos encantados De que esté aquí con nosotros Cristian ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Nuria? Muchas gracias Por dejar participar En este programa Lo primero Y bueno Pues aquí estamos Bien Cuéntanos Porque nosotros hablamos Con compañeros tuyos Al principio de todo Cuando todo estaba Como muy muy tenso Que erais prácticamente Los únicos Que estabais por las calles ¿Cómo habéis pasado Todo el... ¿Cómo ha... Para vuestro sector ¿Cómo ha sido Este confinamiento? Porque vosotros No habéis dejado las calles En ningún momento No, para nada Para nada Bueno, pues en nuestro sector Al principio fue un poco Caótico, ¿no? Porque somos muchos Y tal Y bueno El tema del trabajo Por ejemplo Bajo bastante La demanda Bueno Pues supongo que vosotros También habéis notado Los efectos económicos De que bajaran Las peticiones De llevar comida Y cosas a las casas Totalmente Totalmente Entonces Hemos tenido Muy poca demanda En este sentido Aún seguimos teniendo Poca demanda Por la situación actual Y bueno ¿Y os habéis podido Coger algún tipo de ayuda O algo? Porque vosotros Sois autónomos Pues bueno Sí Hay un tipo de ayuda Que han cogido Algunos compañeros Que son las de 650 euros Mensuales Y no pagar el autónomo Pero bueno Este mes, por ejemplo Nos han cobrado Las cuotas Del aplazamiento De fin de año Imagínate Claro Porque vosotros Pagáis autónomo Y como todos los autónomos También pagáis IVA Y demás Todo, todo, todo Lo pagamos todo Ok ¿Y las plataformas Las plataformas Para las que trabajáis ¿Han hecho algún tipo de acción? ¿Nos han ayudado en algo? ¿O han pasado límicamente? Sí Nos han repartido Bastante material Sanitario Margarillas Peles De todo O sea Nos han ido informando Día a día De la situación Etcétera Han estado bastante con nosotros Nos han apoyado bastante Vale En ese sentido Y ahora que empezamos un poco Ya otra vez A dejar esto atrás Y que ya podemos estar Planteando otras cosas Yo tengo entendido Que vosotros habéis estado Estos últimos días En contacto Con el Ministerio de Trabajo De hecho Reunidos directamente Con la Ministra de Trabajo Para plantear La situación del sector De los riders Que parece que siempre está En entredicho Entre autónomos Trabajadores Que parece que bueno Que la precariedad Pues siempre viene De que no sois Trabajadores Pero hay una parte De los riders Que queréis ser autónomos Entonces ¿Cómo ha sido El acercamiento? ¿Por qué ahora La Ministra Os ha llamado? ¿Quién ha hecho ese? ¿Y quién está en esas reuniones? ¿Y quién ha hecho ese Posible ese encuentro? Bueno Pues te voy a escuchar Así un poco Por encima Sí porque nadie sabe Porque como las noticias Pasan así desapercibidas Todo lo que no sea coronavirus Yo creo que es muy importante Que un sector Como el vuestro Pues y además Me parece Por lo que me explicaba Algún compañero Que habían metido Más gente En esa supuesta Ley rider Que quieren sacar ¿Cómo está siendo este tema? Porque la gente Realmente no lo sabe Pues bueno Mira te explico hace un poco Mira nosotros Somos un grupo De repartidores Que llevamos muchos años En este sector Del reparto Y especialmente colaborando Con las plataformas digitales Creamos esta asociación Autónoma de riders Que a día de hoy Lleva casi un año constituida Con cerca de 800 socios A nivel nacional Aparte de la lucha Que tenemos Y hemos tenido Con estas plataformas Para mejorar Nuestras condiciones Ya se tarifa Volumen de trabajo Entrada Entrada masiva de riders Alquiler de cuenta Nos preocupa Que nuestro gobierno Y especialmente En el Ministerio de Trabajo Actual No nos tome En consideración Para abordar La nueva legislación Aparte De incluirnos A nosotros Somos más colectivos O sea No solo somos Las plataformas digitales También hay varios autónomos Que trabajan En este transporte No están por ejemplo Están en Nace Seúl No sé Etcétera Hay varias empresas Bueno La ley Lo que quiere Es regular Nuestro sector Por activa Esta ley Quiere regular Nuestro sector Por activa Y por pasiva O sea Quiere regularlo todo Como si todos Fuerais trabajadores De plantilla Entiendo Exacto Quiere regular Nuestro sector Sin preguntaros A vosotros Esa es la propuesta Y ya está No, no, no Se nos han preguntado A nosotros El tema es que El día O sea Nos dejaron reunirnos Con Verónica Martínez Barbero La directora general De trabajo Que fue la reunión Creo que el día 2 de febrero De este año Y en su momento Ya se nos dijo Que la decisión Ya estaba tomada A nivel de gobierno Antes de hablar Con vosotros Exacto Ah, qué bien Qué democrático Exacto Y bueno Que ya estaba tomada A nivel de gobierno Y que como asociación No podíamos hacer nada Ya que el ministerio De trabajo Nos reconoce Como interlocutores Válidos ¿Y a quién reconoce Si no reconoce A vosotros Que sois los afectados? Pues reconoce A los sindicatos Como UGT Reyes por Derecho Elite Taxi Que no sé qué Tinta En nuestros Eso te iba a preguntar ¿Qué hacen los taxis ahí? Además concretamente Elite Taxi Que no es cualquier Asociación de taxi Vamos Bueno, supongo que también Tendrán alguna plataforma No lo sé O también Trabajarán digitalmente Pero vamos Lo que es A nosotros No nos han dejado No nos han dejado Intermedidos En esa mesa O sea, no nos han dejado Participar en esa mesa Y entonces Los llamaron Solo para explicar Lo que pensaban hacer Y ya está Exacto Bueno, no los llamaron Los llamamos nosotros O sea, nos quisimos reunir con ellos Para hablar con ellos Y exponerles Nuestro punto de vista Pero bueno Que se nota Que por motivos De promesas electorales O actual gobierno Formado por PSOE Y Unidas Podemos Nos quieren poner Asalariados Sí o sí Es un tema importante Para nosotros Ya que nosotros No queremos Asalariados Queremos seguir Con nuestra Bueno, lo importante Sería que la posibilidad De que quien quiera Ser asalariado Lo sea Y el que quiera Seguir siendo autónomo Que lo sea, ¿no? Exacto Exacto Estamos en un limbo Ahora mismo Que bueno Que es bestial ¿Y qué explicación Nos dan? ¿Por qué tiene que ser Todo el mundo asalariado? O simplemente es la decisión Y punto Porque el modelo actual De trabajo Este digital Autónomo digital No, no sirve Pero no sirve Porque lo han decidido ellos Ya está No, no Porque lo han dicho ellos Y ya está Nosotros no nos han preguntado Y el colectivo Que somos muchísimas Somos, por ejemplo Tres asociaciones Y las tres asociaciones Hacemos Más de 3.500 asociados O sea Ninguno de nuestros asociados Quiere ser asalariado Y nos dicen Entonces que no nos han preguntado ¿Cuál es el próximo paso? Entonces ahora ¿Qué es lo que tenéis previsto hacer? Porque si esta ley Rider Se va a hacer Si los riders Solo con las empresas ¿Qué es lo que tenéis previsto hacer vosotros? Porque yo entiendo Que vosotros sois mayoría Dentro del sector Pues es que no podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada Estamos tratados de brazos y piernas No podemos hacer nada Ya te digo Y la sorpresa fue Cuando el día 1 de junio Yolanda Díaz Se reunió con unos sindicatos Ya te digo Que estos sindicatos No nos representan ¿Con quién se reunió? ¿Con los sindicatos mayoritarios? UGT Riders por Derecho Riders por Derecho Riders por Derecho Y bueno Los únicos que han participado Además con estas plataformas Como Riders por Derecho Llevan sin trabajar En estas plataformas Desde 2017-2018 ¿Y ellos cómo trabajan? ¿Como cooperativa o cómo? No Tienen una Supongo que tienen una empresa Bueno no sé No sé Ok vale vale Lo que sea da igual No lo sabemos Pero vamos Que a vosotros Que tenéis 3.500 asociados ¿De cuántos riders hay en España Más o menos? No lo sé Más o menos La lápiz pero no lo sé Pero hay bastantes Bueno que vosotros Pero vosotros ¿Cuánto? A lo mejor somos 10 A lo mejor somos 10.000 9.000 no lo sé Pues vosotros que representáis Casi a un 40% de los riders Nadie os ha llamado Nadie Nadie nos ha llamado Entonces Por eso te digo Que nos llevamos la sorpresa Esta que el día 1 de junio Se reunieron con ellos Y con nosotros Nos dicen Que no somos interlocutores válidos Al ser una asociación Y bueno Si el gobierno de verdad Nos quiere ayudar Que nos proporcione Una seguridad jurídica Claro porque vosotros Lo que queréis que hagan ¿Qué es? O sea ¿Cuáles son Vuestras reivindicaciones? Básicamente Que se entere todo el mundo No sé O sea nuestras reivindicaciones Es que queremos seguir Siendo autónomos Pero con unas mejoras O sea con un Con un contrato Con un contrato O digital Que nos Nos brinde las coberturas No sé Que necesitamos Que ahora mismo No tenemos O sea porque ahora mismo Estamos en una ley Que bueno Que se tiene que modificar Pero ellos Lo que quieren hacer Es ponernos asalariados Y punto No hay Aquí no hay discusión ¿Y las empresas? ¿Las grandes plataformas? ¿Se han posicionado De alguna manera? ¿Os van a lanzar a la mano? ¿O están a favor De esta historia? Nosotros no Yo te digo una cosa muy bien Nosotros no somos Las plataformas Nosotros sí que Elaboramos en el sentido Que nos hemos sentado Mesas de trabajo Para mejorar nuestras condiciones Y tal Pero claro Si el gobierno No quiere Dar su mano Es que poco hay que hacer aquí ¿Y preveéis hacer algún tipo De movilización de protesta? ¿O todavía Se estáis organizando? Se está organizando todo Se está organizando todo Pero algo haremos No nos podemos quedar Con los brazos cruzados Pues es súper interesante Lo que nos cuentas Porque ya te digo Que todo el mundo Tiene la percepción De que los riders Todos los riders Quieren ser trabajadores Asanariados No lo es Y sobre todo Nadie se entera De que pasan estas reuniones Y quién va a estas reuniones A negociar los derechos De todos y de todas Así que te agradezco muchísimo De que hayas venido Y nos lo hayas explicado No, de nada, hombre Yo te agradezco muchísimo Que me dejes participar Y poder dar voz A los repartidores Porque ya te digo Esta gente no nos representa O sea, y no hablo por mí Hablo por todo el colectivo O sea, todo el colectivo No nos representa Lo que necesitamos es una mejora En nuestro contrato Autónomo digital Punto y final No hay que poner aquí A Sanariado Y ala Venga, esto es un cachondeo Llevo cuatro años de autónomo Pagando impuestos y todo Para que ahora me Se siente un agente Que no me representa A... A... No sé Bueno, ya me entiendo Sí, te entiendo perfectamente O sea, que decidan por ti Sin preguntarte siquiera Que está clarísimo Lo que ha pasado Bueno, pues Cristian López De la Asociación Autónoma de Riders Ya lo sabéis Esto es vuestra casa De LV Radio Es vuestra casa Para lo que queráis Muchísimas gracias Por estar aquí Y espero que me mantengáis informada De todo lo que vais a hacer al respecto A ti Nuria Muchísimas gracias Y por supuesto Te tendremos informada Venga, un abrazo Y mucha suerte Gracias Gracias Hay dos días en la vida Para los que no nací Para los que no nací El primero de esos días Fue cuando me atraparon Fue cuando te conocí Morir Hay dos días en la vida Hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Que no existen Para mí Ciertas cosas en la vida Nos hicieron para mí Hay dos días en la vida Para los que no nací Bueno, pues últimamente Tenemos que estar resolviendo Casos muy antiguos Muy antiguos Muy antiguos Y por ejemplo Esta semana Recoge el país Que por fin Se ha cerrado el caso Del asesinato de Olof Palme Primer ministro sueco La Fiscalía ha identificado Al asesino del primer ministro sueco Olof Palme Según recoge Como digo el país Suecia Cierra el caso Después de 34 años De investigaciones fallidas Y señala Al hombre de Escandia Como el salmón Muerto hace 20 años Como único responsable Del magnicidio En una comparecencia histórica El fiscal Christer Christer Peiterson Ha revelado la identidad Del que casi con toda seguridad Asesinó en 1966 Al primer ministro sueco El socialdemócrata Histórico Dirigente de la izquierda Olof Palme A los 59 años de edad Se trata Como digo Del ciudadano Stig Engsturm Conocido como El hombre de Escandia Por la empresa En la que trabajaba Que falleció Hace más o menos 20 años Engsturm Fue en el primer momento Testigo del caso Y después sospechoso Al haberse suicidado En el año 2000 Las autoridades Se ven incapaces De continuar Con la investigación Y han decidido Ponerle punto final Tras 34 años De pesquisas La sociedad sueca Queda ahora Con la agridulsa De que el caso Está cerrado Pero no aclarado Según el fiscal Hablo comillas Hemos llegado Lo más lejos Que hemos podido A causa de la prohibición De reuniones De más de 50 personas Para prevenir En una comparecencia virtual A causa de Pues de la prohibición De ruedas de prensa Multitudinaria Por el coronavirus Que ha sido de seguida En directo Por más de medio millar De periodistas De diferentes países Al estar interpretada En inglés El asesinato de Palme Un hombre controvertido Defensor de los derechos humanos E incómodo Para muchos gobiernos A los que criticó Abiertamente Como el de Estados Unidos Por la intervención En la guerra de Vietnam Al sudafricano Por el régimen De la apartheid Contra la mayoría negra Y a la dictadura franquista Entre otros Representó un trauma Para Suecia Y conmocionó A toda la socialdemocracia europea La noche El 28 de febrero De 1966 Palme Primer ministro de Suecia Entre el 69 Y el 76 Primero Y después Entre el 82 Y el 86 Murió Antes de entrar al hospital En la madrugada Del 1 de marzo Pensa que los investigadores No han sido Específicos A la hora de desvelar El móvil del asesinato Se sabe que Engström De padres suecos Pero nacido en la India En 34 Había mostrado su rechazo Al discurso político Progresista de Palme Días antes De pegarle dos tiros Por la espalda Los investigadores Han señalado Que los testimonios De algunos testigos Han sido de gran importancia Para acabar responsabilizando Ya definitivamente Al hombre de escala Las declaraciones De los testigos Han insistido durante años En que un hombre Con abrigo oscuro Y sombrero Se esfumó De la escena del crimen Por las escaleras Aquella fría noche Engström Estuvo ese viernes Del crimen Hasta tarde En la oficina En la que trabajaba Como diseñador gráfico Según las imágenes Recogidas por las cámaras Del edificio Eso le dijo también A su esposa Ya que el día siguiente Sábado Se iba a esquiar Y no pudo preparar El viaje Poco antes De la hora del asesinato El sospechoso Salió del edificio De Escandia Dixiendo precisamente Un abrigo oscuro Y un sombrero Tal y como aparecen Las imágenes de prensa De aquellos años Se dirigía al metro Han sentenciado Los investigadores Justo el mismo camino Que Palme Y su esposa Lisbeth Recogrieron Sin guardaespaldas Aquel día Después de ver La película Los hermanos Mozart Bueno Pues todo esto Al que no deja de ser Un crimen de odio Es bueno que lo recuperemos Y es bueno que recuperemos Esta historia Porque hay mucha gente Que hoy va de progre Y de inquietosa Y de tal Que no debe saber Ni siquiera Quién era a los palmes Ni lo que significó Los palmes Ni lo que significó Que se metiera Por ejemplo En la dictadura franquista Cuando el franquismo Estaba todo lo que daba Y el post franquismo también ¿Por qué recogió Esta noticia Que puede aparecer Así que no tiene importancia Porque tiene mucha Porque resulta Que las manifestaciones De odio literal Que estamos viviendo ahora El espectáculo lamentable Que estamos viviendo ahora En el Congreso De los Diputados Y el bajísimo nivel De la política Puede ser El campo de cultivo perfecto Para que algún iluminado Como el señor este Descambia Coja una pistola Y quiera matar a alguien Entonces Lo que os digo es Por favor Lean Lean la historia Revisen lo que pasó Porque la única manera De que no se repitan Los errores Es conociéndolos Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita la vida Respira 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 Mi teléfono suena Mi pana se queja La cosa va mal La vida le pesa Que vivirá Si ya no le interesa Que se irá Si no vale la pena Se perdió el amor Se acabó la fiesta Ya no anda El motor que empuja La tierra La vida es un chiste Con triste final El futuro no existe Pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito volver a nacer Cada día Bonita la verdad No suena mentira Bonita la amistad Bonita la risa Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente Bueno pues los tribunales Últimamente no nos daban Mucha alegría Y mucho menos Cosas bonitas Pero esta semana Hay que decir Que tenemos una buena noticia Recógenlo en el diario público Que el Supremo Permite reducir la jornada Y cobrar todo el sueldo Para cuidar de hijos enfermos Aunque no estén hospitalizados Que el que no Es una gran noticia Confirma así El Tribunal Supremo Una sentencia Del Tribunal Superior De la Justicia De Castilla La Mancha Que reconoció el derecho De una funcionaria A reducir su jornada laboral Al 50% Manteniendo la retribución Íntegra Para cuidar De su hija diabética Como decimos La sección cuarta De lo contencioso Ha rechazado El recurso de casación Interpuesto por la Junta De la Comunidad De Castilla La Mancha Contra la sentencia Del Tribunal Superior De Justicia De Castilla La Mancha Que como decíamos Reconoció el derecho De una mujer A reducir su jornada laboral Al 50% Manteniendo la retribución Completa Para cuidar de su hija Con diabetes Que no estaba hospitalizada Cuando la mujer Solicitó la reducción De su jornada laboral Su hija tenía 5 años Y necesitaba Dos controles De azúcares En horario escolar El colegio público Donde estaba escolarizada No disponía Del personal sanitario Para asumir Los controles de la niña La Consejería de Comento De la Junta De Comunidades De Castilla La Mancha Había rechazado La solicitud De reducción Del 50% De la jornada Diaria laboral Al entender Que no constaba La necesidad De requerir Una atención Directa Continuada Y permanente Equiparable A la que precisaría Un menor Al estar ingresado Requisito contemplado En el artículo 49.e De la ley Del estatuto Básico Del empleado Público El mencionado Artículo Permite al funcionario Reducir su jornada De trabajo En menos de la mitad De la duración Sin reducir La retribución Cuando tiene Que un hijo menor Afectado de cáncer O otra enfermedad grave Para el cuidado Durante la hospitalización Del niño Y el tratamiento Continuado O por cualquier otra Enfermedad grave Que implique Un ingreso hospitalario De larga duración En su recurso De casación La Junta De Comunidades De Castilla La Mancha Legaba que se habían Bulenado Las normas citadas Porque en este caso Concreto No existe hospitalización Ni tratamiento continuado Ni siquiera Cuidado en el domicilio Del menor La cuestión Analizada por la sala Es si este artículo 49E Resulta de aplicación En los supuestos En que no resulta Necesaria dicha hospitalización Y en el caso De concluir Que no resulta Necesaria dicha hospitalización Si el cuidado directo Continuo y permanente Puede ser interpretado De forma compatible Con la escolarización Del menor En la sentencia El tribunal explica Que no se ha desarrollado El estatuto básico Del empleado público Y concretamente La aplicación del artículo Tal y como se recomendaba Por el defensor del pueblo En 2013 Y acordada por la comisión De empleo público Para concretar los supuestos En los que es aplicable O ese permiso A los padres Sin que se exija Sistemáticamente El ingreso hospitalario Del menor Bueno Pues es una buena noticia La sala Al final entiende Que el artículo 49E Resulta de aplicación En los supuestos En los que es necesaria La hospitalización del menor Pero sí es necesario Un cuidado directo Continuo y permanente Aunque el menor Se encuentre escolarizado Esto es una gran noticia El problema es Que estamos hablando De funcionarios Y todos sabemos Que los funcionarios Que tienen muchas desventajas Tienen muchas ventajas Y es que se pueden acoger A ciertos derechos Que los trabajadores Y las trabajadoras De las empresas privadas No pueden Y no es que no puedan Porque eso no funcione Para ellos Que en este caso No funciona Porque a los trabajadores De las empresas privadas No se les aplica El artículo 49E Del estatuto básico Del empleado público Sino que además Sabemos perfectamente Que cada vez que se pide Algo extra Para la conciliación familiar Específicamente Y afecta sobre todo A las mujeres Lo que suele acabar Los contratos Es en un finiquito Estupendo Y la gente en la calle Así que está bien Está muy bien Pero todo lo que tiene que hacer El Ministerio de Trabajo Los sindicatos Y sobre todo Los agentes sociales Y los tribunales Es garantizar Este tipo de derechos Para todos los trabajadores Y trabajadoras No solo para los empleados públicos A los que desde aquí Saludamos afectuosamente Déjame vivir Libre Como las palomas Que anidan en mi ventana Mi compañía Cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir Libre Libre como el aire Me enseñaste a volar Y ahora Me cortas las alas Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre Libre como el aire El pasado miércoles El pasado miércoles Dos mujeres fueron arrolladas Por un tren En la localidad de Barrera En Torre la Vega Testigos presenciales Del suceso Relataban que ambas De una chica rumana Y no dominicana Eran mujeres prostituidas En un club En un burdel De la localidad Y llevaban discutiendo Un rato Y forcejeando El motivo de la disputa Es que una de ellas Trataba de evitar Que la otra se suicidara Y al final Arrollaron El tren Las arrolló A los dos Los vecinos de Barrera La localidad perteneciente Al término municipal De Torre la Vega Se despertaban este jueves A un sorprendido Con el fallecimiento De la noche anterior De estas dos mujeres Arrolladas por un tren En una zona tapeada Fue un perteneciente Fue un perteneciente A la altura Del aparcamiento Del bar La principal Algunos de los testigos Y conocidos De las víctimas Confirman que recibían En la zona Y que ambas Trabajaban en un burdel No trabajaban Estaban prostituidas En un burdel Una de las camareras Del bar de la pensión La principal El establecimiento Más próximo A donde se produjo El suceso Sobre las once Danos Se explica Que las dos mujeres Llevaban un buen rato Discutiendo En la cafetera de enfrente En cuya pensión Se alojaban Las víctimas Luego cruzaron la carretera Y se las llevó A las dos por delante Esta mujer Aún sobresaltada Y conmocionada Por el suceso Señala que Fuera del bar Había unos chavales Llevando unas cervezas Que se levantaron Cuando las vieron discutir Pero que no han escuchado Nada en el tren Ni nada Y solo cuando Esto se ha detenido Y los cuerpos Estuvieron ahí tirados Recoge el diario Montañés Que parece ser Que una de ellas Tenía una fuerte depresión Y se quería suicidar Pues es que esto Es lo que provoca Ser una mujer prostituida Y que te utilicen Como si fueras un trapo Que tengas una depresión Y te quiera suicidar Ustedes Pueden comprobar El nivel de violencia Que estaban sufriendo Estas mujeres Para que una de ellas Prefiriera Que la arrollara un tren Antes de seguir siendo Una esclava sexual En este burdel De Torre la Vega Pero es que además Esto es un suceso En la punta del ciber De lo que ha pasado Esta semana Porque por ejemplo Ayer Conocíamos la noticia De que ha sido desarticulada Una red de tráfico De personas Con más de mil víctimas Hace un año Detenidos en Lleida En Barcelona En Mataró Concretamente Y en Burgos Y hay más de una docena Y más de una docena De detenidos No solo en España Sino también En Portugal Y en Alemania Y en Holanda Recordemos que En Alemania Y en Holanda La prostitución Está considerada Un trabajo Como otro cualquiera Pero es que además Aquí hay Tráfico de embarazadas Y de menores En la operación También se ha intervenido Dos kilos de marihuana La policía estima Que los beneficios De la trama Son superiores A medio millón De euros Según el inicio De la investigación Entre las casi mil víctimas Entre las cuales Hay mujeres Algunas de ellas Embarazadas Y niños Una docena De personas Han sido detenidas Como decimos En Burgos Y de Barcelona Y además Hay otros detenidos En Portugal Alemania Y Holanda Es una noticia Que recogía Ayer El periódico Nunca jamás Hemos visto A la Generalitat De Cataluña Preocuparse Por este tema Ni mucho menos A la alcaldesa De Barcelona Que parece Que está bastante A gusto Con el negocio Las víctimas Procedían principalmente De países africanos Entre ellas Era habitual La presencia De mujeres embarazadas Y de menores O sea Los puteros Si no se dice Esto es muy claro No habría embarazadas Traficadas Ni menores Y no hubiera puteros Consumiendo mujeres Embarazadas Y menores Entre estas personas Serán captadas En origen Era entonces Cuando los captores Exigían a sus víctimas El pago Entre 500 y 750 euros Para asegurarse el cobro Se aprovechaban De su extrema vulnerabilidad En sus métodos de coacción Llegaron a abandonar Durante un viaje A un menor Que no había podido Pagar toda la cuota Esclavos O sea Me está dando asco De leer la noticia Según lo que han explicado Los mozos Cada integrante de la red Tenía un papel diferenciado Y obedecía Una jerarquía clara El nivel El líder Del nivel internacional Conocido como el jefe Era un hombre De origen centroafricano Que vivía entre Portugal Y Alemania Tenía antecedentes En otros países europeos Por favorecer La inmigración irregular Y presumía De llevar 25 años Dedicado a la actividad De la trata de personas Con esa infraestructura La red utilizaba La ruta España-Alemania España-Portugal Y para ello Utilizaban furgonetas De alquiler Con alguno De los 12 vehículos Que tenían a nombre De otras personas Los vehículos Viajaban sobrecargados De personas Y de millones De combustible Para maximizar Los beneficios La policía Ha contabilizado 90 viajes Con más De mil víctimas La banda Tenía una norma Muy estricta Para los desplazamientos Y para los pagos No se podía hablar Con las autoridades Si los identificaban Tenían que usar Un destino Fisticio No utilizaban Cinturones de seguridad Para poder salir rápido De los coches Y huir en caso De prostitución policial Los menores De siete años De siete años Dedicados al tráfico De personas Para la explotación Sexual Y la prostitución Iban sentados Sobre otro pasajero Generalmente una mujer Y ellos Y así Pagaban el mismo dinero Que los adultos Ustedes me dirán Cuánto Cómo Fue Qué es lo que tenía Que hacer un menor Para sacar 750 euros Para darle A estos cabrones Todo ello Subrayan los investigadores Comprometidas Seriamente La integridad De la seguridad De los indianos Bueno Esto además Estas dos mujeres Que acabaron Arrolladas Seguramente Llegaron a España En una red De tráfico De este estilo Pero ustedes De verdad Piénsenlo Siete años Que tenías que pagar Una deuda De 750 euros A una mafia Prostituyéndose Siete años Nos acabamos De enterar De una noticia Que viene al hilo De lo que hemos hablado Últimamente Del aumento Exponencial Del consumo Y de la pornografía Infantil Que es que Según ha recogido El diario El periódico Del Castillo La Mancha Resulta que ayer Detuvieron a un candidato De Vox En Vilafranca De los Caballeros Por presuntos abusos De menores Quiero decir Todo es como Una gran basura Esto La posmodernidad Hay que haya Una ley De libertad sexual Que no reconozca Que la prostitución Es violencia sexual Hablar de la prostitución Como si fuera un trabajo Pasando de la trata De menores Pasando de la trata De personas Todo es una gran asquerosidad Que nos están intentando Meter ahí Al concalzador Quien lo haga Que lo lleve Sobre su conciencia Y sobre su cuerpo Porque nosotras Y nosotros estaremos aquí Para denunciar Que esto Es una violación flagrante De los derechos humanos En la vida conocí Mujer igual a la flaca Por al negro de La Habana Tremendísima Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara Y en la cara Tremendísima mulata Tremendísima mulata Tremendísima mulata Tremendísima mulata Tremendísima mulata Tremendísima mulata El primer verano de la historia sin rolletes de verano Porque como tenemos que mantener la distancia de seguridad Vamos a ver tú, me vaya a decir a mí Quien va a ligar con dos metros de distancia en medio Y para hacernos la vida más fácil Los gringos que siempre son muy muy organizados Han sacado una guía Para decirnos las pautas y consejos Para mantener sexo seguro En la era COVID-19 Lo recoge la cadena CNN En sus pasos tan autorizadas El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York Alienta a las personas a ser creativas Para tener relaciones sexuales más seguras Durante la pandemia del COVID-19 Si bien en el departamento aún insta a las personas A quedarse en casa tanto como sea posible Y a minimizar el contacto con otros La guía dice que durante la pandemia Las personas tendrán y deberían tener relaciones sexuales Eso también lo digo yo Porque la gente se relaja mucho más Aunque la verdad es que la líbido no esté por todo alto Con la situación que tenemos Pero es igual Que se pueda, que se pueda Las pautas fueron creadas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19 Y se han ido actualizando periódicamente Para reflejar la comprensión cambiante de la enfermedad La transmisibilidad del COVID-19 A través del sexo no se ha estudiado de cerca Es verdad que en algunas noticias Que hemos ido viendo por ahí Se ha encontrado el virus en el semen Lo cual sería la leche Porque sería como equiparar también El contagio del virus del COVID Como más o menos como el virus del SIA Si al final se llega a comprobar Que también ahí en el semen hay virus Pero bueno, de momento no se ha certificado Los científicos han encontrado coronavirus en las heces Como digo, y en el semen de los hombres Incluso después de que los hombres hayan comenzado A recuperarse del COVID-19 Eso significa que existe la posibilidad De que se transmita el virus sexualmente Pero aún no se ha, como digo, no se ha certificado Algunos investigadores han sugerido Que si bien la abstinencia conlleva El menor riesgo de infección O claro, y de embarazo y de todo No es una opción realista para muchos Y la idea de que el sexo sería peligroso Podría tener efectos psicológicos Insidiosos en un momento en que las personas Son especialmente susceptibles a las dificultades Y a los problemas de salud mental Según un estudio publicado en mayo Otros coronavirus no se propagan fácilmente A través del sexo Según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York Sin embargo, los científicos saben Que es una enfermedad respiratoria Altamente contagiosa Y dado que el COVID-19 puede propagarse A través de la saliva y la respiración La agencia sugiere Que las personas que quieran usar mascarilla Mientras tengan relaciones sexuales Entonces ya la hostia Imaginaros Ahí en medio de la faena y con mascarilla Y así ya cuesta respirar andando con mascarilla Pues no te digo nada En plena faena Según la guía te pone Hazlo un poco picante Dicen las pautas Sé creativo con las posiciones sexuales Y las barreras físicas como las paredes Que permiten el contacto sexual Y evitan el contacto cara a cara Otras personas pueden masturbarse juntas Y mantenerse físicamente distantes Según sugieren las directrices O sea, lo que dicen las autoridades de Nueva York Es que el amante más seguro Eres tú mismo Viva el organismo El Departamento lo recuerda a la gente Como digo que tú Eres la pareja sexual más segura La siguiente opción más segura Es consensuarla con un adulto Que viva en tu mismo hogar O sea, si vien contigo, vale Y si no, papá Sin embargo Si hay interés en tener relaciones sexuales Con alguien que no viva contigo Como puede ser el 90% de la población Las pautas recomiendan Elegir a una pareja en la que confíes Para hablar sobre los factores de riesgo Del COVID-19 Al igual que hablarías Sobre los condones O sobre el sexo seguro Mantén relaciones sexuales Como máximo con dos personas Dice la día Ya que, abro comillas Grandes reuniones de cualquier tipo No son seguras Si deseas encontrar una multitud Para el sexo Elige espacios grandes Más abiertos Y bien ventilados Cubre tu cara Y lleva desinfectante Para las manos Cuando lleves a una orgía Para las personas Que buscan sexo en línea El departamento Aconseja a las personas Que tomen un descanso En las citas en persona Y apaguen Y se apeguen A las fiestas Sexy de Zoom U otras fiestas Por vídeo Esto es un horror Para aquellos que desean Levantar O tener relaciones sexuales Fuera de su círculo Cercano De contactos Las fiestas Aconsejan vigilar los síntomas Y hacerse la prueba Del COVID-19 mensualmente O dentro de 5 a 7 días Después del encuentro Además Toma precauciones Al interactuar Con personas de riesgo De contraer una enfermedad Grave de la enfermedad Las personas mayores De 65 años O las personas Con afecciones médicas graves Deben ser las más cuidadosas La agencia También recuerda A las personas Que tener anticuerpos Contra el virus O un diagnóstico positivo previo No significa ser inmunes A la enfermedad Para siempre Dice que las personas Deben ser cautelosas A la hora De usar la prueba Para tomar una decisión Sobre con quién Tener relaciones sexuales Y de qué tipo De relaciones sexuales Ya que la prueba De anticuerpos No es definitiva Nueva York No es el único Departamento de Salud local Que alienta a las personas A tomar precauciones Durante la pandemia También en Washington Ponen un fuerte énfasis En tener relaciones sexuales Solo si ambos Se sienten bien Y tienen una buena higiene De manos Y de juguetes sexuales O sea Lavarse antes de tan polvo Esto era de antes No era de la pandemia Pero bueno Oregón Usa gráficos lindos Para transmitir el punto San Francisco Aconseja a las personas Que limiten las relaciones sexuales A sus principales parejas O con quien se vive Y se tenga relaciones Usualmente Y si tienes que Mantenerte físicamente Distante de tu amor Como lo expresan Las pautas de Austin Estas pautas Te dan sugerencias creativas Para una cita nocturna Durante la pandemia ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Los gringos Aconsejándonos Sobre cómo tenemos Que tener sexo Durante la pandemia Estos tíos Siempre lo tienen Dos súper bien organizados Pero eso es la primera potencia mundial Sobre todo me ha gustado Lo de la organización De las orgías Y el desinfectante Para las manos Y vas a una orgía gigante Bueno Tengan suerte Tengan suerte Desde verano Hagan lo que puedan Mida su conviviente Con más amor Y más cariño Que eso es lo que hay Y sobre todo Practiquen el sexo Que el sexo es salud Y aquí hay que estar Muy saludable Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Bueno Esta semana El rata Se lo vamos a dar A una mujer A la que yo Hasta hace poco Admiraba De verdad Admiraba Pero yo creo que Se ha dado un golpe en la cabeza O lo que sea Porque se le ha ido la castaña Y así que El rata va esta semana Por una entrevista Que ha hecho la señora Vicky Rossell Que es la delegada De contravivencia De género De España Del gobierno de España La cual no tiene claro Ni siquiera lo que es una mujer Entonces ¿Cómo nos va a representar Y defender de la agencia Una mujer Que no sabe lo que es una mujer? Y me refiero a una entrevista Que ha dado un cuarto poder Que dice que incluir A las mujeres Y a los menores trans Y no borra Y desdibuja A las mujeres Oiga señora Somos mujeres Los trans Quieren su lucha Y que el feminismo Siempre va a apoyar Pero señoras Adultes Que nosotras somos mujeres De todas maneras La Vicky Rossell Se ha llevado Dos o tres Dos o tres patinazos guapos Por lo cual Desde aquí Le damos el rata A ver si se espabila Vicky Paso y el rata Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Estamos de cumpleaños Ya tenemos un añito Hemos sufrido un añito En el EUV Radio Estamos muy contentas Muy contentos Porque somos un montón Cada vez somos más Cada vez tenemos más programas Cada vez estamos más consolidados Y más consolidadas Y estamos súper felices Pero vamos Que la felicidad Vivo para vosotros Que nos seguís cada vez más En nuestro canal de Youtube En nuestras redes sociales En todos los eventos que hacemos Total Estamos de cumple Y lo queremos celebrar con vosotros Esta semana Para celebrar Además de tener Toda nuestra programación habitual De un nuevo programa De la política covidiana Además El miércoles Vamos a tener El tercer foro virtual En directo e interactivo Para hablar Esta vez De feminismo Con grandísimas ponentes Y grandísimos ponentes Para hablar De el confinamiento Perpetuo de las mujeres Que será el próximo 17 de junio A las 5 de la tarde Como siempre A través del canal Youtube De Deleuver Radio Por lo demás Como siempre Estamos muy felices De estar aquí Queremos compartir Muchos más años Con vosotros Es muy importante Seguir cumpliendo años Evidentemente Y de momento Pues nada Nos vemos aquí De Deleuver Radio Con toda nuestra programación Pasarlo bien Tener un buen fin de semana Buena semana Cuando sea que nos guste Y un abrazo Para alegrarte Para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha Y felicitarte a ti Después con mucha alegría Vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas Todos vamos a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos De partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos De partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos De partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Todo es lo que deseamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!